¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frens El Azar de aquí de Arreglos de Poca M. Pues en este video hay que platicar un ratito de lo que pasó este 2021. Cosas buenas y cosas malas que nos pasaron este 2021. Gracias a Dios en mi vida personal pues todo bien. Hemos tenido salud que es lo más importante en estos días. Tener la salud es lo que eso sí no se compra como digo con el oro ni todo el dinero del mundo. La salud es lo más importante que seguirnos cuidando. Lamentablemente ha habido ya varias mutaciones de este virus que ya no sabemos con qué nos van a salir el próximo año. Primero que el coronavirus y luego que el delta y luego que el omicron. Pero pues lamentablemente pues es así la situación ahorita en el mundo. Así es que esperamos que todo mejore este 2022. Que pues más que nada tengamos salud que es lo más importante. Y pues hablando de cosas pues malas que nos pasaron. No en lo personal sino malas para el mundo del entretenimiento. Varios cantantes que pues admiramos mucho. Se nos adelantaron este lamentablemente a principios de año pues este 2021 pues se nos fue el señor José Manuel Zamacona. Una de las voces que o iconos de la música grupera que dejó huella no que dejó grandes éxitos con los yonics clásicos que nunca se van a olvidar. Que siempre van a estar ahí. Nunca van a pasar de moda. Este yo sé que mucha gente lo seguirá regrabando. Y porque son grandes éxitos que con la voz del señor José Manuel Zamacona pues le dieron ese sabor, ese éxito a los yonics. Así es que pues descansa en paz el señor José Manuel Zamacona que lamentablemente este 2021 pues se nos adelantó. Y pues lamentablemente también otra persona que se nos adelantó fue el señor Roberto López, cantante del grupo El Tiempo. Que dejó también sus éxitos como la Reinalda en tu pelo. Y pues lamentablemente pues también él falleció a causa de este virus que pues todavía está. Entonces hay que seguirnos cuidando como siempre digo. Hay que, lo sigo recalcando, ¿no? Hay que cuidarnos. Yo sé que por más que nos cuidemos a veces pues lamentablemente pues no sabemos dónde vamos a contraer o contagiar. Así es que, pero pues hay que seguirnos cuidando lo más, lo más que se pueda y protegernos, ¿no? Que es más que nada lo que podemos hacer hasta este momento, ¿no? Y pues otra noticia también del mundo de la música grupera. El señor Jorge Marshall que lamentablemente falleció no a causa del virus sino lo asesinaron por accidente, ¿no? Creo que estaban por ahí, hubo unos ataques o balazos por ahí afuera de donde estaba actuando. Y este, lamentablemente pues le tocó a él por accidente pues lo, lo, pues le tocó a él una bala perdida o algunas balas, ¿no? Que lamentablemente terminaron con su vida. Para los que no lo conocen, él es el cantante de los Cougars que pues también uno de los grupos más sonados por ahí de los 90 que también dejó varios, varios temas, varios éxitos. Y lamentablemente pues falleció de esa manera. Y pues por último pues también la señora Carmen Salinas que también este, una actriz mexicana del cine mexicano, actriz, grande actriz pues de las películas de Picardía de los 80's. Este, pues gran actriz también de telenovelas. Pues pues también que dejó un gran legado la señora. Pues lamentablemente pues también falleció. Este, creo que estaba por ahí sentada en el sofá, se sintió mal y de repente pues creo que ya no, no despertó y pues fue a dar al hospital. Y lamentablemente pues falleció este año también, este 2021. Y ya después de una semana, una semana y media pues lo que se venía presentiendo o se venía ya diciendo pues del, el señor Vicente Fernández, el charro de Guantitán. Pues lamentablemente pues también falleció este 2021, una semana después de, de la señora Carmen Salinas que también en paz descanse. Y este, pues lamentablemente falleció el charro de Guantitán, Vicente Fernández que dejó un gran legado. Ese sí dejó muchísimos éxitos. Creo que fue el último, es el último charro de México que teníamos en México. Y pues murió en una fecha muy, muy simbólica para nosotros los mexicanos, el día de la Virgen de Guadalupe. Y creo que cada 12 de diciembre pues lo vamos a estar recordando también al señor Vicente Fernández que dejó un legado muy, muy extenso, muy grande en, en, en la música, ¿no? Y esas son las noticias pues lamentables que se nos fueron grandes personalidades, grandes, este, cantantes y actrices. Y hay muchos todavía, muchos, eh, a, algunos actores que, pues que también se nos fueron. No tengo ahorita exacto pues, este, los nombres o algunas de, algunos de los, eh, artistas que también lamentablemente se nos fueron este 2021. Más que nada pues les digo, les comento a las personas que yo conocía un poquito más en cuestión, este, artísticamente que los seguía y que, que, que se, que seguía pues su música, sus carreras. Pero yo sé que hubo más por ahí, este, más gente que lamentablemente falleció a causa del 2021 en cuestión de artistas, ¿no? Y una de las alegrías que más que nada pues sí nos dejó muy, muy contentos este 2021 pues fue la reunión de los Bukis. La reunión de los Bukis fue yo creo que uno de los más sonados este 2021. El reencuentro que nos tenían en suspenso, si sí o no, si iban a reunir o no y pues la situación estaba ahí y pues nos tenían en asco, ¿no? Como dicen y pues realmente pues sí nos dieron la sorpresa que sí se reunieron, hicieron como ocho conciertos y no estoy equivocado. Ustedes me corrijan si estoy mal y este, pues fueron esos conciertos muy amenos, los disfrutamos, aunque los que no fuimos a verlos en vivo, los disfrutamos por aquí en internet y a todo, ahora sí que a toda madre, ¿no? Quedaron bien, 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 bien a todo dar sus conciertos grandes, llenos, conciertos masivos que pues realmente había mucha gente que esperaba que fueran conciertos más pequeños, arenas o convention centers, pero no, pues nos fuimos a lo grande como los Bukis. Fueron este, conciertos de estadios y pues bien por ellos, bien por Marco Antonio Solís y los Bukis que nos hicieron este 2021 muy alegre, nos hicieron vibrar el corazón, ¿no? Estuvo muy a toda madre todo eso que nos hizo sentir este, la música de los Bukis. Creo que vienen más, más shows por ahí en el 2022, si no estoy equivocado, lo mencionó por ahí Eusebio Cortés El Chivo en un programa por ahí de Charlie Abrego, un saludo para Charlie Abrego, me encantan sus programas. Que por ahí van a venir varios conciertos, más de 2022 para los Bukis, allá en México, no sabemos si en Centroamérica también vaya a ver varios shows también, pero sí, más que nada creo que sí nos dio por ahí algún tip por ahí, este, el señor Eusebio Cortés, El Chivo, que sí van a tener varios conciertos más, pero pues tenemos que esperar un poquito por ahí, creo que ha tenido algún problemita con un riñón, este, Joel Solís, guitarrista de los Bukis, y creo que van a hacerle por ahí un trasplante a lo que tengo entendido por ahí que vi en alguna entrevista, no estoy seguro, yo solamente comento lo que vi por ahí, y esperamos que pues se recupere pronto Joel Solís, que es uno de los grandes íconos de la guitarra, que en los Bukis, y pues necesitamos también su presencia por ahí en los escenarios para que sea el show completo, ¿no?, con los Bukis. Así es que ojalá y vengan también para acá, para los Estados Unidos, también hagan más fechas, porque sí me gustaría verlos, ya los vi, ya lo había comentado en algunos otros videos, y quisiera ahora sí verlos totalmente en vivo, así es que esa fuera la, y así es que pues también, y así es que pues eso fue uno de los grandes momentos del 2021, para los que seguimos la música grupera, que me encanta a mí bastante, y pues estuvimos contentos, eso fue un regalo muy especial para todos nosotros, nosotros los seguidores de los Bukis este 2021, pues así más que nada es lo que sucedió este 2021, gracias a Dios, este, nosotros también aquí en el estudio de grabaciones, tuvimos muchas actualizaciones, tuvimos cositas nuevas que agregamos aquí al estudio de grabación, estamos actualizando varias cosas nuevas, tuvimos muchos clientes nuevos, este, que, pues estamos haciendo también muchos amigos nuevos este 2021, y por supuesto esperamos que este 2022 sea mucho mejor para todos ustedes, y por supuesto para mí también, así es que les deseo lo mejor este 2022, como siempre les digo, la salud es lo más importante en estos momentos, después pues la felicidad, el amor, el dinero, y por supuesto que tengan mucho éxito, les deseo de todo corazón, y por supuesto gracias a todos mis seguidores, sigan comentando aquí abajo, denle like a este video, síganme en todas mis redes sociales, en Instagram, Arreglos de Poca M, Arreglos de Poca M Oficial también en Facebook, en TikTok también, Efren Dragón Salazar, me pueden seguir también ahí, y pues vamos a tener que hacer más contenido este 2022, así es que gracias por ver este video, como siempre les digo, éxito para todos ustedes, nos vemos en el próximo video, nos vemos en el próximo video, muchas gracias, bye.